¿Qué tal amigos de Hidalgo Televisión? Es un placer saludarles desde este museo interactivo aquí en Radio Televisión de Hidalgo y la verdad es que siempre nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a personalidades. Vamos a hablar del Taekwondo con un invitado muy especial, con una persona de México, otra de Puerto Rico, en fin, la verdad que pues rodeado de gente, de gente que sabe y con sorpresas muy pero muy interesantes. Primero recibimos a... Hola, ¿qué tal? Rafa García, mucho gusto. Bueno, Rafa y también... Henk Mayer de Holanda. De Holanda, bueno, la primera pregunta sería, Rafa, pláticanos un poquito a qué debemos el honor de que estén aquí con nosotros. Ah, pues mira, los profesores nos están visitando porque van a impartir un seminario, el seminario toma lugar en la ciudad de Pachuca, en el Club Centauros, está en la calera, los días 7 y 8 de abril, es mañana y pasado mañana. La primera vez que estos tres maestros que están aquí se juntan, es el profesor José Luis Onofre, con él, él estuvo a cargo de Mario El Rosario y Temermo Pérez cuando ganaron sus medallas de oro en las Olimpiadas de 2004-2008. El profesor Henk Mayer, que es, bueno, le llaman la leyenda viva del Taekwondo, ha sido head coach de tres países, ha estado en varios campeonatos mundiales coachando y ganándolos, él también participando y ganándolos, y también en Juegos Olímpicos. El profesor Rolando Quiñones, que es de Puerto Rico y actualmente es el director del Olympic Taekwondo Training Center, el centro olímpico de Taekwondo en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, venimos aquí. Ya que están aquí, pues nos pareció una excelente idea venir a saludar a nuestros amigos de Radio y Televisión de Hidalgo. Vamos a hacer esa labor de traducir para que le des la bienvenida al profesor y también le digas que, bueno, pues cómo ve lo poquito que ha visto en torno a Hidalgo. Bienvenido, bienvenido, y me gustaría saber, ¿cómo ves o qué serían tus impresiones de Hidalgo en el país? En el país, ok, es la primera vez, he estado muchas veces a México para competiciones internacionales y como coach, pero nunca he estado en este país y estoy muy impresionado. Me encanta el aire y me encanta la comida. Que está muy impresionado, que ha estado en México muchas veces, pero que nunca había estado en este estado, que amó el clima, le encantó el clima y también la comida muchísimo. ¿Ya probó los pastas? No, ¿has probado pastas? Sí, pastas. Pastas. ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto, claro. ¿Cómo ve el nivel del Taekwondo aquí en México? ¿Cómo lo considera? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué puedes decir sobre el nivel de Taekwondo en México? ¿Cómo se llamar o describir el nivel de Taekwondo en México? Primero, estoy 100% seguro de que en Panamérica, México, es el número uno en el Taekwondo. No hay duda sobre eso. También en el nivel mundial, ellos hacen excelente. Incluso en los Olimpicos, ellos ganan medallas cada Olimpico. Así que creo que en México tiene una buena reputación. Por lo tanto, no solo porque de la calidad del Taekwondo, pero México es lo que llamamos el Taekwondo crazy county. El Taekwondo no es tan grande en Europa como lo es en México. Y bueno, eso ha hecho que México se arranque entre los primeros lugares. A nivel Panamérica, dice que sin duda alguna México está en el puesto número uno. A nivel mundial y olímpico, México siempre está en el medallero. Entonces, el nivel es bastante bueno, es alto, es muy alto. Este evento que tendrán el próximo fin de semana, bueno, el próximo no, porque es decir, mañana y pasado. ¿Quiénes pueden ir? ¿Quiénes estarán dando las generalidades para que la gente de la televisión se vaya enterando? Y si por ahí surge la posibilidad de ir, pues para que estén ahí con ustedes. Claro que sí. Mira, la directora del Centro de Desarrollo Marcial, Kinyo Fela Sport, Alejandra Fernández, hizo la invitación abierta. Ella, bueno, está invitando a todas las escuelas, todas las academias a que participen. De hecho, su academia es de Tulancingo. Sin embargo, estamos colaborando con gente de Querétaro, Morelos, Nuevo León. No hay, estamos, es una invitación abierta. Incluso las personas que no han entrenado taekwondo, no importa, perdón, la asociación de taekwondo, son bienvenidos. Y las personas, aunque nunca hayan practicado, también son bienvenidos. El profesor Orlando Quiñón es especialista, les digo, en niños, menores de 7 años. Para que nuestros amigos de la televisión se den cuenta de la magnitud con quien estamos hoy en día, tienes por ahí una historia, ¿no?, de la que nos contabas hace ratito. Bueno, el profesor es, antes que nada, es el primer no coreano en ganar un campeonato del mundo en Corea. La final contra un coreano, imagínense cómo debería haber estado la final. Los abuchos y todo, pero después los aplausos. También es campeón mundial en dos estilos de taekwondo, que es el WTF, ITF, World Taekwondo Federation, y Internacional de taekwondo Federation, ha sido coach de Holanda, de Grecia, de Francia, a nivel olímpico, en campeonatos mundiales también. ¿Cuánto fue a Olympia Spélez? Ha estado en Juegos Olímpicos tres veces como coach, y una vez él participó en los Juegos Olímpicos como competidor en los Juegos Olímpicos. Y ha estado como coach en nueve campeonatos mundiales, entonces su currículum es impresionante. Por último, para que le digas al profesor, que muchísimas gracias por esta visita, que nos gustaría tener en más ocasiones aquí, que las puertas de Hidalgo quedan abiertas, y pues nos dio muchísimo gusto recibirlo aquí en Radio Televisión de Hidalgo. Bueno, así la entrevista, recuerde, es un importante evento a partir del día de mañana, la invitación es abierta, vale la pena que estemos ahí, ya platicamos del personaje que tengo aquí a mi lado, estas entrevistas son diferentes, y bueno, seguimos con más aquí en el programa.